¡Hey que para la gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo Y bueno, pues es una locura O sea, no sé si os lo voy a creer No sé lo que está pasando últimamente Mira, llevo unos días que estoy mal, ¿no? Ya lo sabéis Por varias cosas, pero es como Mucha casualidad, ¿no? Que desde que he dejado Apartado a los peluches, pues Eh... Bueno, no me encuentro bien No me encuentro bien anímicamente Si no habéis visto la serie, abajo en el canal Pues está la serie, están todos los vídeos Es una serie. La última vez que nos quedamos Que creo que ha pasado ya un mes Fuimos a tirar el peluche, fuimos a tirar este peluche A la calle y iba a enterrarlo Pero el suelo estaba muy duro, ¿no? Que lo dejé escondido Mal mío, porque algún suscriptor O alguien dejó el peluche Junto a otra muñeca, que la muñeca os la voy a enseñar Junto a esta muñeca, la dejó en la basura La basura donde yo me encontré Por primera vez, pues a mí ya todo Me ha dado muy mal rollo Y dejé ya los peluches escondidos, lo último que hice Fue grabar a la muñeca Por de noche y tal, pero la última vez Cuando vi las grabaciones me dio muy mal rollo Los encerré, los escondí y los dejé ahí Y dije, la serie no sé si voy a seguirla Pero, bueno, pues me ha dado hoy por Pues por ver el muñeco Porque, bueno, mi perro sigue ahí algunas veces Está con él, como que lo esconde Yo cojo el muñeco, lo escondo Pero el perro siempre lo encuentra y se lo lleva Y hoy pincelando el muñeco Diciendo, bueno, pero esto, porque Claro, ¿cómo no me da cuenta antes? Han metido algo dentro del peluche Han metido algo dentro del peluche Y sé lo que es y me da muy mal rollo Ya sabéis que en la serie, en los primeros capítulos Vimos que dentro del peluche había pelo Había incluso una uña Pero claro, la persona que cogió el peluche Y lo dejó otra vez en la basura Sabe dónde vivo O por lo menos por las grabaciones Sabe dónde puede dejar el peluche Pues mirad, ¿vale? Es que quiero que lo veáis O sea, lo he tocado un poco Pero mirad, es que se ve ya rojito Porque he dicho, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Alguien ha dejado un USB Y está lleno de pelo, ¿sabe? Está lleno de pelo Alguien ha dejado un pendrive Un USB Y USB En el muñeco Y claro Me diréis ¿Añelo? ¿Vas a meterlo en tu rador Y vas a ver lo que hay? Sí Esta mañana he estado descargándome un programa Para ver si tiene virus Porque ya sabéis que Los pendrive son muy peligrosos A la hora de que si yo meto un virus Y esto lo mete alguien Directamente se puede infectar Así que está todo preparado Así que no hagáis esto nunca Si encontráis un pendrive Sé que, bueno Pues está curiosidad verlo y tal Pero puede ser muy peligroso, ¿vale? Yo siempre digo que si Si usáis un pendrive Sea como en un Escritorio virtual O algo así Que no sea vuestro ordenador Vamos allá Vamos a meterlo Yo es que estoy cagado Lo digo totalmente en serio Porque Si os fijáis un poco La situación Alguien ha ido donde tiré el peluche Una serie del canal O sea, ¿saben más o menos A qué hora voy a bajar la basura? Porque tiene que ser algún vecino De mi barrio Y lo dejo justamente Cuando fui a tirar la basura Me dejó una muñeca Me dejó Bueno, sabéis, ¿no? Que me encontré un papel Con muchísimas cosas Con cosas satánicas Y aparte de eso Ha metido un pendrive Al muñeco O sea, alguien Quiere llamar la atención De una manera Que a mí Me deja sorprendido Acabo de meter El pendrive Esto es lo que tiene el pendrive Esto es lo que tiene Mayanielo y escúchalo Y encima El escúchalo No lleva acento O sea, que tiene que ser A lo mejor algún niño chico O algo O alguien que No sé Mayanielo Y escúchalo Y claro Esto es un RAR O sea, dentro de esto Hay más cosas Le doy Y dentro de este RAR Tiene otro RAR Que tiene Lo tienes Mira Aquí hay una cosa Buscar virus Aceptar Ahora mismo me está Buscando virus Tecla para continuar No ha encontrado virus Ni nada, ¿vale? Eso es muy importante hacerlo Lo tienes RAR Vale Vamos a extraer Aquí Y es otro RAR Lo tienes Tiene contraseña Es un archivo cifrado Que tiene contraseña ¿Con Mayanielo? La contraseña Especificada en Cursista Escúchalo Esto es un MP3 Vale O sea, esto es un audio ¡Oh! Están jugando conmigo, tío Bueno, con nosotros Escúchalo Pero Yo lo que no sé Porque un mes después Me he dado cuenta de esto, tío Escúchalo ¿Lo tienes? Lo tienes ¿Lo tengo? ¿Qué tengo? Vale, vamos a escuchar el audio Dios mío A ver, me da muy mal rollo Pero está guapísimo O sea, no sé quién ha hecho esto Pero bueno Escúchalo Lo tienes Lo tienes Lo tienes Vale Vamos allá Ah Escúchalo Escúchalo A lo mejor aquí hay alguna pista Vamos a escuchar este audio, ¿vale? Ok Dios Se me han puesto los ojos llorosos, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¡Buah, mira, eh! Vale, vale Espérate, espérate, espérate Seguimos, seguimos, seguimos ¿Qué es esto, tío? ¡Eh, eh, eh! ¿Eso Ha sonado una voz? A ver Está al revés Es una voz que está al revés ¡Ah! Dios, encima el sonido 8D, tío Estoy llorando, eh Estoy llorando de la emoción Vale, se escuchan poses al revés O sea, si esto le damos la vuelta ¡Buah, tío! ¡Buah, buah, buah! ¡Buah! ¿Cómo esto sea un sonido satánico, tío? Como esto sea un sonido satánico, tío Es que estoy diciendo cosas al revés, tío No, 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 no Escucho, hay una persona diciendo... Mira, aquí Tendré que ponernos los cacos Estoy cagándome, eh Estoy cagado de miedo Dios, qué susto Te lo juro que he escuchado algo que me ha dicho Dani Mira Dani Me he escuchado Dani Dios, tío, qué me ha enviado esto, tío Qué me ha enviado esto, tío Y mira el final del audio Mira el final del audio, tío, es como si alguien se estuviese tirando pedo O andando en plan Se ha acabado, tío Buah, tío, buah Estoy cagado Estoy cagado A ver, vamos a ver si este vídeo es muy apoyado En el siguiente vídeo, si os gusta Y queréis que siga investigando En el segundo vídeo vamos a escuchar este audio al revés Para ver lo que va diciendo Y me gustaría que esto fuese una serie O por lo menos esto que me han sorprendido Que fuese interactivo En el siguiente vídeo Si no encuentro la prueba O algo Voy a dejar todas las cosas que vaya encontrando en este audio Pondré el audio para que lo podáis escuchar o descargar O lo subiré a YouTube En un este oculto Para que lo escuchéis Para que investiguéis sobre el audio Pero eso será en el siguiente vídeo Vamos a dejarlo así Vamos a ver si Si queréis que siga con esto Yo creo que es una pasada O sea, me he encontrado esto Que es una locura Quiero que Seáis partícipes conmigo Deja muchos likes Deja muchísimos likes Porque esto yo no sé a quién le ha pasado O sea, yo no sé Alguien Eso me da miedo Porque no sé qué puede haber dentro de ese archivo Imaginaos que Que hay fotos mías Imaginaos que es algún vecino que me echa fotos Imaginaos Que Que me han perseguido O imaginaos No sé, tío O imaginaos Que le han hecho algo al peluche Y tiene fotos ahí O no sé qué puede tener A lo mejor no hay nada, ¿sabes? A lo mejor ya está Ha hecho eso No lo sé, tío No lo sé Deja muchísimos likes Suscríbete si no estás suscrito Dios que pelo tengo ya, ¿eh? Sígueme en Instagram Qué locura, tío Qué locura Lo que no me pasa a mí, tío Lo que no me pasa a mí Un beso, un abrazo Un te quiero, un adiós Y hasta luego Hasta luego Chao Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete Suscríbete